¿Qué onda chavos, cómo están? ¿Hay algo que Superman no pueda hacer? El Superman Pre-Crisis es conocido por ser capaz de todo. Una vez destruyó todo un sistema solar de un estornudo. Ha sido capaz de escapar de un agujero negro y de alterar la realidad a golpes. Incluso una vez fue capaz de mover la tierra utilizando solo cuatro cadenas ancladas en diferentes puntos, ignorando por completo el hecho de que si esto pasara en la realidad, solo desprendería cuatro cachos de tierra y no movería nada. Justo como le pasa a este idiota. Pero, ¿para qué quisiéramos mover la tierra? ¿Acaso estamos bajo un peligro tan inminente que tengamos que mudarnos con todo el planeta a otra región del espacio? ¿Y si es así, podemos mover la tierra? Pues resulta que sí tenemos un motivo. Ya que en 500 mil millones de años el sol comenzará a hincharse justo como tu tía la que se come tres órdenes de tacos diarios. Lo que ocasionará que la tierra se convierta en un infierno desértico privado de todo tipo de vida con excepción de algunos tipos de microorganismos. O sea, va a ser como Hermosillo, pero toda la tierra, pues. Pero no te preocupes. Los científicos ya tienen un plan para mover nuestro planeta a una zona más habitable cuando llegue su tiempo y tan solo nos tomará 10 millones de años el ejecutarlo. Mover la tierra tal vez sea la única manera de salvar la humanidad una vez que la capa exterior del sol se expanda. Si no nos quitamos del camino, el agua y la atmósfera del planeta se esfumarán en el espacio y nuestro planeta caerá irremediablemente hacia el sol. Si te gusta vivir en la tierra, podrás darte cuenta que eso no está chido. Y que si queremos seguir utilizando nuestro planeta como base de operaciones, vamos a tener que moverla un poquito hacia atrás. Tomando en cuenta ese viejo refrán que dice No dejes para mil millones de años después lo que puedes hacer hoy, los científicos ya idearon un plan para hacer esto posible. La buena noticia es que no vamos a tener que desarrollar una tecnología de ciencia ficción avanzada para lograrlo, ya que el principio detrás de este plan ha estado en uso desde 1970. Se llama asistencia gravitatoria y hemos estado utilizando esta técnica para hacer que los satélites cambien su trayectoria para que aceleren o bajen su velocidad. La primera utilización importante de esta técnica fue cuando el Voyager 2 obtuvo impulso de Júpiter para llegar a Saturno. Después de eso, Saturno lo empujó hasta Urano y de ahí hacia afuera del sistema solar. Este mismo principio ha sido utilizado para disminuir la velocidad de los satélites, como por ejemplo la sonda Galileo, que fue desacelerada por Io para que pudiera pasar por Júpiter. La asistencia gravitatoria es una técnica que representa un ahorro de energía y, por lo tanto, de dinero, y que puede hacer que los satélites alcancen velocidades mucho mayores que las que cualquier tipo de combustible actual les podría dar. La idea es bastante simple. Haz que un satélite pase cerca de un planeta y la gravedad de este lo va a atrapar. Si el satélite va directo hacia el planeta, simplemente caerá hacia él y se estrellará contra la Tierra, o se perderá entre el gas, o se hundirá hacia el centro, o romperá el hielo. Todo depende del planeta en cuestión. Pero si el satélite se está moviendo en el ángulo correcto, aunque aún caerá hacia el planeta haciendo una curva, si va lo suficientemente rápido, podrá escapar de nuevo hacia el espacio, lo cual le agregará velocidad a su momento. Es como cuando jugabas a la cola del diablo y corrías para agarrar la mano del sujeto que iba hasta el final, y cuando le alcanzabas a agarrarte, el tirón era tan fuerte que salías disparado por la aceleración, soltándote de la mano de tu amigo y aterrizando en el montón de mochilas que se hacía en el receso. Historia totalmente real. Espero que en otros países sepan qué es eso de la cola del diablo, y si no, felicidades, tuviste una infancia sana. Ya que el satélite está ganando momento y cambiando de dirección, por la ley de la conservación de la energía, el planeta también cambiará su dirección y su momento. Ya que el planeta es mucho más grande que un satélite, no nos damos cuenta de esto, ya que el cambio es despreciable. Pues bien, teniendo en cuenta todo esto, ya podemos pasar al plan. El plan consiste en incrementar el tamaño del satélite, es decir, remolcar un gran asteroide y lanzarlo hacia la Tierra. No, neta, o sea, ese es el plan, no se asusten todavía. El asteroide tendría que ser más grande que el asteroide que mató a los dinosaurios, y tendríamos que ponerle unos propulsores que funcionen con energía solar. Las aproximaciones del asteroide causarán que el momento de la Tierra cambie, lo cual jalará a nuestro planeta lejos del Sol y lejos de la zona de peligro. Las malas noticias es que esto no es un proceso rápido y mucho menos un proceso sencillo. Se tendría que repetir miles de veces, e incluso hay quienes dicen que tendría que ser millones. Entre cada aproximación, el asteroide tendría que viajar hasta Júpiter o Saturno, esto con la finalidad de que su gravedad lo lance de vuelta hacia la Tierra. Cada aproximación acercaría al asteroide a 10.000 kilómetros de la Tierra. Esto sería como disparar una bala que te roce la cabeza un millón de veces y esperar no fallar ninguna vez. Tan solo un error en los cálculos y toda la vida en el planeta se acabaría. Bueno, a excepción de algunos organismos como son los microbios o Cher. Aún así, terminar como los dinosaurios suena mejor que caer al Sol. Tenemos que intentarlo, ¿no? Si todo sale bien no habrá ningún problema. ¿O sí? Pues no, la verdad es que si todo sale bien no habrá problema alguno. Bueno, a excepción de que vivas en la costa. Ya que el tirón gravitacional del asteroide sobre las mareas sería 10 veces más poderoso que el de la Luna, lo cual ocasionaría tormentas, olas gigantescas y cambios de clima caóticos. También tendríamos que calcular los movimientos que afectarán la Tierra para que no cambien el movimiento de rotación y no terminemos con vías de 23 horas. Incluso si el plan tiene éxito y logramos mover nuestro planeta, idealmente más o menos hacia un lugar donde se encuentra Marte en este momento, tendríamos una órbita diferente alrededor del Sol y tendríamos a Marte como vecino incómodo, lo cual podría afectar nuestra propia órbita. ¿Qué es lo que ganamos si el plan es exitoso? Otros 5 mil millones de años de habitabilidad en la Tierra. No sé qué pienses tú, pero creo que vale la pena intentarlo. ¿No lo crees? Muchas gracias por ver este capítulo. Si el video te gustó y quieres ayudarme a seguir haciendo videos y a mejorar el contenido, o si simplemente quieres invitarme a una cerveza por el buen trabajo, en la descripción del video te voy a dejar el link a mi Patreon. O simplemente puedes compartir el video con tus amigos y si aún no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Los saludos de hoy son para DracoSiker, para Daniel Ortiz, para G.FelixMaza, para Diego Eduardo y Nostroza y por último un saludo para Daniel Joya. Ya sabes que si quieres que te salude solamente tienes que dejar un comentario. Por aquí abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto y recuerda que hay videos nuevos todos los martes y viernes. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arnoldo Montaño y como siempre, nos veremos en el futuro.